Barranquilla extenderá el lienzo en el que se ha convertido Medellín para albergar el talento de todos sus artistas urbanos en sólo este corredor la entrada al nororiente de la ciudad serán 3.200 metros cuadrados para realzar la memoria y las identidades de una calle que ha estado plegada a la historia de la capital de Antioquia y en esa intervención están los mejores los exponentes excelsos del arte urbano de la ciudad quienes al unísono se unieron a la convocatoria con el ánimo de resaltar la historia de esta calle de los barrios Prado Centro y Lobaina y para rendirle un homenaje al grafiti Patehuán, Pachamama y The Unite tres grandes del arte urbano local le plantean a la ciudad un gran interrogante con este colorido y gigante mural la fachada de una casa donde antes funcionaba un inclinato estamos usando el arte para cambiar un poquito de hielo entonces estamos avanzando y ese nuestro en ese momento lo tomo como como nuestro nuestro escudo y nuestro nuestra forma de avanzar es un lugar donde lo poquito que puede reconocer es que por ejemplo cuando se dejaba la puerta abierta personas de la calle pues podían entrar y organizarse en allí como que le expresaban el baño donde se podía bañar organizar un poco numac grafitero experto hijo de aranjuez una del hip hop en medellín y yo mac diestro en el muralismo figurativo y representativo hicieron juntos memoria para resaltar el valor de la cultura trans este ha sido uno de los lienzos principales sobre todo de los artistas de la comuna nororiental y de sus alrededores en donde por medio de tags de trawaps de wild style de letras se plasmaron las primeras producciones consolidadas de lo que es grafiti lo que llamamos una masterpiece y al pasar del tiempo y trascendiendo el tiempo se fue transformando como un referente de ciudad en donde los principales escritores mostraron sus obras y se podía digamos de la diversidad de las letras la calle barranquilla hace parte de la historia del grafiti de medellín y es un lienzo en el cual durante 20 años se han plasmado los tac y los diferentes tipos de letras de esa corriente ese bagaje se conservará aún en medio de esta transformación como te digo hace parte de la historia de lo que es el muralismo y grafiti de la ciudad de este punto en donde no sólo convergen personas activas del de la cultura sino personas que han pasado digamos ya no es no hacen parte de este mundo numac y yo mac tienen una similitud en su línea gráfica y en la paleta de colores y ambos resaltan aquí las dinámicas sociales culturales y artísticas que han distinguido al sector es importante representar todos esos nichos todos los espacios donde la gente digamos empieza a construir unas dinámicas personales de vida lo vaina para nosotros ha sido muy importante representarla en este muro porque alberga eso una historia de medellín una historia que quisieron enterrar pero que la final ha resistido de una u otra forma y que es necesario también llamarla digamos a la ciudad para que también entienda qué es lo que ocurre allá y pueda también visibilizar un poco todas esas problemáticas el grafitero sams y su grupo de trabajo resaltaron con este mural el valor de las letras del grafiti y en especial el de la reina el wall stein abre pues como una puerta a la libre expresión a que hagamos pues lo que lo que nos gusta a cada uno no a que nos impongan algo a que siempre sean pajaritos flores porque se puede ir más allá eso se puede ir a a ideas así muy propias acá de las mentes de todo escritor de grafiti entonces se puede proponer cosas diferentes a lo que siempre se ve así que este caimán no se va se queda en barranquilla como se quedan tantas historias que tejieron este pedazo de ciudad pero ahora inmortalizadas en sus paredes